y sin acuerdo culminó el último encuentro entre el gobierno nacional y los representantes del comité del paro esta vez hay dos puntos que no han permitido que se dé el paso hacia la negociación Nicole muy buenas tardes usted le ha hecho seguimiento a este diálogo cuéntenos cuáles son esos puntos distantes lady televidentes buenas tardes pues los puntos de quiebre han quedado más que claros tras diferentes reuniones sin algún resultado positivo entre las partes por parte del gobierno nacional insisten en que se deben desbloquear las vías de manera inmediata pues según Emilio Archila consejero presidencial y jefe negociador en medio de este diálogo el asegurado que estas vías de hecho están vulnerando los derechos de cientos de comunidades sin embargo la comitiva del paro nacional insiste en que deben ser desmilitarizadas todas las ciudades y por ende debe ser retirado el decreto 575 de 2021 aunque se van a encontrar de nuevo en la mesa el día de mañana a las 9 de la mañana el paro nacional continúa y están convocados de forma masiva para este miércoles 2 de junio una vez más las partes se levantaron de la mesa sin ningún acuerdo los puntos que los separan de la negociación están enmarcados por el escenario de las movilizaciones y las garantías para ejercer la protesta en el país el ejecutivo ha pedido condenar y levantar los bloqueos de manera inmediata por eso hemos demandado que exista una condena absoluta a todos los bloqueos no podemos permitir en colombia que particulares así tengan la excusa de la protesta así estén abusando del derecho a la protesta puedan estar decidiendo por nosotros quién pasa y quién no pasa sin ceder a un rechazo público sobre las vías de hecho la comitiva rechaza de forma contundente la militarización en las ciudades generando otro punto de quiebre en medio del diálogo es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos para mayor claridad de la opinión estaremos difundiendo el texto del preacuerdo el texto en el que el gobierno introduce profundas modificaciones y el texto de nuestra nueva propuesta al parecer el proceso de diálogo se ha quedado en pausa pues el gobierno ha entregado nuevas propuestas de garantías y la comitiva asegura que todos los preacuerdos fueron modificados comprometiéndose a hacer públicas las dos versiones y aunque este martes primero de junio tendrán una nueva oportunidad para avanzar en los preacuerdos e instalar una mesa de negociación el paro nacional se mantiene y está convocado de forma masiva para este miércoles 2 de junio 2 de junio 2 de junio